Buen día amiguitos y amiguitas, bienvenidos a un vídeo más. Hoy les voy a enseñar cómo sembrar semillas de corona de cristo. Ya recolecté muchas semillas, ya reventaron las cápsulas donde estaba la semilla, ya es tiempo de ponerlas a germinar. Pues bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les enseño para las personas que todavía no saben cómo sembrar las semillas de corona de cristo, les enseño a sembrar. Miren, le pongo una tela delgadita para recolectar las semillas, no se me pierda, no se tire. Miren, aquí ya tenemos muchas telas con la semilla que ya se desprendieron de la planta y aquí vamos a sacar las semillas. Vamos a quitar los pétalos de la flor y nada más dejar la semilla en el recipiente para sembrar. Te recomiendo que si quieres tener semillas y otros colores de corona de cristo en tu jardín, en tu colección, coliniza manualmente tus flores. Si no tienes semillas, tienes colores que no es la común, la que le llaman salmón, otra roja grandota, de flor grande. Esas nunca me han dado semillas. Si tienes otros colores y no tienes semillas, colinizalas manualmente y así vas a lograr tener semillas. Miren, aquí tenemos varias semillas de diferente color. Las voy a sembrar todas en el mismo recipiente. Ya cuando crezcan, aquí las vamos a separar. Ya que estén las plantitas de un tamaño regular para el trasplante. Pero primero vamos a ponerlas en la tierra para que nazcan. Ahorita te voy a enseñar que tierra voy a usar para sembrarlas. Unas ya están pegadas en el pétalo. Vamos a ver si estas ya están bien maduras, ya están bien secas para que nazcan. Las semillas tienen que estar bien secas sola, se desprende la semilla de la flor. Se abre la cápsula donde está la semilla y si no le tenemos el pedacito de tela, se tira. Miren, las semillitas son un color oscuro. Estoy soplando para que se salga el pétalo y aprecien la semilla. Ahorita te las voy a mostrar como son. Miren, aquí van a quedar, es la pura semillita. Son unas bolitas pequeñas. Ahorita le vamos a poner tierra a esta maceta. Miren, tiene dos orificios. Le voy a tapar con una hojita seca para que no se salga la tierra. Tiene que tener sus orificios para que drene el agua. Pero le pongo la hojita seca para que no se salga la tierra. Es una tierra que guarda humedad. Tiene mucha materia orgánica, como pedacitos de las hojitas de los árboles. Muy chiquitas, delgaditas. Cuando ya ponemos la tierra, tenemos que humedecer la tierra, echarle agua. Que quede bien mojada. Le estoy echando ahorita una parte porque si la echamos encima no entra bien para abajo. Le seguimos echando tierra para echarle la otra capa de tierra. Más agua. Siempre para sembrar las semillas uso tierra que guarda mucha humedad. Repito, las semillas necesitan mucha humedad para poder nacer. Vamos a echar más agua. Le apretamos un poquito para que no se vaya a hundir la semilla. Le echamos más agua. Tiene que quedar bien mojada. Ya que queda bien mojada, ahora sí vamos a poner nuestras semillas. Miren, le voy a revolver un poquito porque esta tierra tiene mucho polvo y no entra bien la semilla. Por eso le tengo que revolver con la pala para que entre bien el agua. Un poquito más de agua, porque tiene que quedar bien mojada la tierra. Ya que está bien mojada, le podemos apretar para que no quede la tierra suelta. Miren, así. Ya le apretamos. Ahora sí vamos a poner las semillas. Yo siempre pongo las semillas por encima de la tierra. No las tapo. Todo lo que es semilla chiquita va por encima de la tierra. Ahora, le echo agua para que se humedezca y así más rápido va a poder nacer. Así voy a agarrar de una por una para poder ponerlas en orden. Son unas bolitas pequeñas, miren, aquí se aprecia. Están chiquitas, por eso van por encima. Así sigo buscando la semilla y como ya está mojada, más rápido van a hacer. Así, de una por una y poniéndola en orden para que no nazcan amontonadas. Cuando tenga que separarlas, no voy a lastimar la raíz. Así, de una por una. Puede ser una distancia de dos centímetros cada plantita. Y así voy a sacarla con cuidado cuando ya esté en la plantita de un tamaño regular para trasplantar. Dejamos un poquito más de agua para que quede bien húmeda. Y podemos taparla con una bolsa transparente y amarrarla para que no llegue el insecto y se los coma. Pues Dios te bendiga.